¿Perdiste tu Cartilla Nacional de Salud? Recupérala por Internet sin salir de casa. Recuerda que es importante tenerla para llevar registro de tus vacunas. Así puedes realizar el trámite en línea. Ingresa al portal de reimpresión de cartilla desde Internet y da clic en el vínculo Obtén la reimpresión aquí mismo. Escribe tu CURP, tu número de seguridad social y tu correo electrónico. Da clic en Continuar y prepárate para recibir un correo electrónico de confirmación. Se debe imprimir el documento enviado, adherirse la fotografía del derecho habiente y presentarlo en su unidad médica familiar para terminar el proceso. Allí se sellará la carátula y la sumarán en la nueva cartilla.